Me acuerdo de Alfonsito que va para Disney, mira que emocionado está, estamos activos, Alfonso, dale para allá Va por ahí Alfonso con su madre, Angélica La ventana Mira la ventana del avión, wow Esta es la primera vez que Alfonso va a viajar, primera vez que Alfonso se monta en un avión ¿Verdad Alfonso? Mira, avión, párate, 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 para que veas los asientos Mira, tiene muchos asientos, wow, mira, wow ¿Te gusta el avión? ¿Te gusta? ¿Te gusta el avión? ¿Te gusta? Wow, vamos para Disney, la primera vez que Alfonso va para Disney ¿Tú quieres ir a Disney? ¿Sí? ¿Quieres ver a Mickey? ¿Quieres ver a Mickey? Oh, no ¿Quieres ver a las ballenas? ¿Sí? No ¿No? ¿No quieres ver a las ballenas? Ay, yo un día, yo Alfonso, nos vamos Aquí tenemos la carita de Alfonso Está sintiendo como despega el avión No fuimos, no fuimos, no fuimos Estamos volando Estamos volando Estamos volando Alfonso Bueno, ya llegamos al aeropuerto de Orlando Ahí está Alfonso Ahí está Alfonso que quiere ir al baño a orinar Pero él está perdido, él no sabe para dónde ir Así que ahí la mamá lo va a llevar a orinar Ahí están poniendo a Alfonso en un car seat Asegurando al bebecito lindo Mira, que ya casi no caben los car seats Para irnos Ahora Ya llegamos Ahora nos vamos a desayunar Y después para el hotel Una guaguita aquí decente Con espacios, un roof Ya tú sabes Está Alfonso pensando Que es la primera vez que sale de Puerto Rico Y que va a ver a Mickey Mouse En la casa Bueno, llegamos aquí a desayunar Estamos aquí desayunando Ya Alfonso está viendo a su muñequito Esa es la única manera que él se controla Y nos deja comer tranquilo Ahí está, Angénica con su bacon Y yo aquí Un poquito de China Vamos a comer Y después para el hotel Que estamos bien cansados Ese viaje estuvo aún ahí Fíjate Así que Vamos a continuar Miren, así quedó Alfonso Después del viaje Así quedó Alfonso Achocado en la cama Nito Bueno, ahora vamos a bajar Alfonso Que acabamos de llegar aquí así Vamos a bajar Vente, Pati Para que camine Que estás ahí como que Estás loco por brincar Ese 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 Wow Miren Y Qué Ese ¿Quién es eso? Mira el punto primera vez que él ve unos flamencos la mingo no sé cómo se llaman flamencos estamos viendo las mantarrayas alfonso es la primera vez que una mantarraya y y y y y y y y La tortuga ¡Mira! ¡Mira! ¡Se fue! ¡Pingüinos! ¡Wow! La primera vez que Alfonso ve a los pingüinos. ¡Pingüis! Él se quiere soltar para meterse allá con los pingüinos ahora. Me encantaría montarme en el coche. Con Alfonso, que está súper chillin, viendo las focas ahí. Las garzas, las focas. Aquí estamos. ¿Te gusta? ¿Te gusta la foca? Me acaban de dar la clavada del siglo. Adivinen cuánto yo acabo de pagar por esto. Un refresco, una Sprite de China y dos pollitos con papitas fritas. Adivinen. Acabo de pagar 18.30. 18 dólares con 30 centavos. Me acaban de dar la clavada del siglo. Sin vaselina. Ya tú sabes. Esto es langosta, no me jodas. Langosta. Ya, cabrón. Isso es langosta. bueno corillo fue todo por hoy alfonso la pasó muy bien hoy en su primer día acá en los parques en sea world se aburrió del show de los delfines no sé por qué el show que yo pensaba que le iba a gustar más se aburrió y decía para allá y se quería ir para el carajo bueno corillo estamos llegando aquí a disney world para llevar a alfonso que es la primera vez que él viene a los parques y la primera vez que viaja con nosotros entonces nosotros dijimos este viaje es para alfonso no es para mí no es para angélica ni nada es para alfonso nosotros estamos sacrificando no montarnos en machinas grandes ni en atracciones grandes por ahí los caballitos con el nene entiende que vea a mí que vea a las ballenas los delfines en el otro parque a pagar como 500 dólares el parking vamos a verla con todo el parking la primera clavada la primera cabrada 25 dólares el parking ahí el pago es 25 dólares también y hoy 25 dólares el parking y todavía no hemos llegado sin contar los boletos antes que los boletos de dinero en 50 chavos cuando cuando abrió disney por primera vez eran a 50 chavos los boletos en los boletos y ahora hay un día tú compras un boleto y te sale como en 107 dólares poquín puñeta perdón alfonso que estemos de esto pero pues todo sea porque tú vayas por primera vez a disney y te lo disfrutes algo que yo nunca fui a disney hasta después de grande la primera vez que yo vine a disney fue que yo estaba en un party en orlando y el que nos trajo para el party dijo quieren ir a los parques claro alfonso no 20 Ahora es Vamos a dar vueltas Alfonso ¿Te gustó? ¿Te gustó Alfonso? ¿Te gustó? ¿Te gustan las casas? ¿Sí? ¿Te gustan? ¿No? Ok Vámonos Vamos ahora al Dumbo 5, 4, 3, 2, 1 ¡Despegando! Oh ¡Oh! Hola Alfonso ¡Mira Alfonso! ¡Uuu! Alfonso ¡Uuu! Agua 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 Agua, ya mismo Él pide agua justamente cuando estamos dando la vuelta ¿Aquí está? No, 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 no 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 No, no No, no No, no ¡Wiii Alfonso! ¡Wow! 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 ¡Estamos subiendo! ¡Eso Alfonso! ¡Woo! ¡Eso Alfonso! ¡Woo! 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 ¿Te asustaste Alfonso? ¿Te gustó? ¡Asustadito! ¡Woo! ¡Jajaja! ¡Woo! 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 ¡Aら! alfonsito que está disfrutando su vida de disney él está disfrutando su día de disney viene para allá como está ha chocado era ha chocado el nene vamos a tener que irnos tempranito porque el nene ok salimos del parque alfonsito ahora está comiéndose un arroz más bosteado yo me voy a comer un binté encebollado con ajón blanco y habichuelas y tostones de mapén y angélica se va a comer un mofongo de pollo en salsa criolla estamos activos llegamos aquí a los horro nights y acabando de llegar sin planearlo cuando no están en colombia estamos aquí con angélica está asustadita angélica estamos aquí hay sián que es su primer honor night con eduardo en la casa primera vez que viene vamos activa bueno estamos aquí en harry potter ponemos un break de la casa y vamos para acá bueno corillo ya no estamos yendo de los horro nights ya tengo que cogerme un break porque estoy viniendo para acá casi todos los años y tengo que dejar de venir como tres años para que vuelva otra vez esa emoción porque ya me meto a las casas y ya como que ya están muy predecibles pero estamos activos corilla ahora vamos para ver si encontramos algo de comer y para el hotel y 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 es para cuando tiren fotos para el flash para no salir con los ojos chiquitos